Una década, no es que no se dice tan fácil, es lo que digo ahora, resulta que yo soy de los longevos de esta barra de Canal 5. Estoy bien contento, 10 años de un proyecto que nos ha cambiado la vida, más de 300 programas, grandes invitados, yo jamás me imaginé ser el conductor de un programa donde el invitado sea Dal Ramones o Eugenio Derbez o conectar con Lucero y Lucerito y de repente toparme con grandes artistas que admiro y que me digan oye, invítame, es como que cuando quieras, a mi casa, al programa, donde sea y pues sí, ahora emocionado porque si les soy sincero, también es muy terapéutico para mí el proceso de creatividad pre-producción para nuevos juegos y el volver a ver a mis hermanos disfuncionales. Oye, pero ha captado también la atención de muchas generaciones porque vemos chicos grandes de todo. ¿Qué sientes tú, paisita? Nunca lo, o sea, siempre lo buscamos pero nunca lo esperamos, de hecho es un programa que fue de los primeros que sin querer, no fuimos nosotros para que ni nos pongamos el moñito, sin querer conectó a través de las redes sociales con la gente, o sea, muchos videos virales con que nos conocieron en Colombia, en Argentina, en España, fueron subidos por fans porque nosotros no sabíamos ni subir, no teníamos ni YouTube, Fazlitz no sabía usar ni el Twitter, menos el Instagram y de repente formar parte de esta nueva generación, conectar con, y la pandemia también fue creo que un proceso terapéutico para nosotros, pero también para la gente y saber que éramos el programa donde se juntaba el abuelo, la mamá, el papá, los hijos y que todos se divertían, es algo que se dio orgánicamente, no lo buscamos, entregamos, tratamos de entregar un producto de mucho amor, pero es difícil pensar que tú controlas quién te va a ver o de qué manera, la verdad es que es difícil y acá de repente, bueno, mantenerlo, el mantenerlo sí hemos tratado de cuidar el salir de zona de confort, o sea, siempre exigirnos, no caer en el chiste fácil, no porque ya funcionó algo la temporada pasada, repetirlo, siempre evolucionar hasta los mismos juegos, ahí sí ya vimos que, sí ya vi que te gustan los hot cakes, intento dártelos de una manera diferente, pero, pero muchas de las cosas, pues las hacemos solo buscando entregarlas con amor y, y pues ya la gente es la que decide cómo recibirlo. ¿Cómo ves que se amplía la barra? Ay, perdón. Que se amplía la barra, nuevos programas, nuevos conductores. Ah, me encanta, porque además nos conocemos desde hace mucho, estoy feliz, la Galeano, con, con Poncho, con Marisol, Adam Maris, que yo soy muy fan, yo no la conocía y ahorita nos, en maquillaje estábamos juntos, le dije, necesito decirte que felicidades por tu podcast que acabas de sacar, por el nuevo programa y, y porque me pone de buenas y todo el proceso que ha llevado en su vida también inspira muchísimo y no la conocía y ahorita que la conocí. Y esta, pues esta oportunidad en la décima temporada, pues da a que la inviten, digo, claro, 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 bueno y ya después de 10 años espero que, en la primera era complicado porque todos pensaban que los íbamos a molestar, como que llegó Me Caigo de Risa en un momento donde la barra y todos los programas tenían que ver con un poco el bullying amistoso y acá ya entendieron que se trata de divertirnos juntos y de que toda la familia disfuncional está en función de él o la invitada. Entonces, claro, Adam Maris, a ver si ya Yuri se anima, el potrillo, me encantaría, ya que tuvimos a Lucerito también la temporada pasada, a ver si ahora Lucerito nos trae a Mijares, este, claro, hace poco estuve hablando con Camila precisamente y me decía que han visto el programa juntos, le dije, oye, estaría increíble que vengas con tu papá, le dijo, yo creo que sí se animaría, y yo estaría increíble, que cada que pase algo yo le haga el... Y justamente eso de Lucerito que dio mucho en redes... Lo del tortillazo... El tortillazo, que hasta Manuel habló con... La regañó... La plática que tuviste en Fancy Night... Sí, en Fancy Night, que le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, sí hubo una llamada, hubo un regaño... Pero es que lo cuenta Lucero... Es que los imita perfecto, ella es muy disfuncional, o sea, mira, ella podría ser una perfecta hermana disfuncional, es demasiado creativa, y creo que es la oportunidad que da, me caigo de risa, para la gente que está en su casa, que descubren una forma, de una forma diferente a los artistas que siguen, porque hemos, hasta Eduardo Yañez, que venía de dar la cachetada, ¿no? Y cuando juega con nosotros es un peluchote, es un pan de Dios y nadie se imagina que Eduardo Yañez, este güey enorme, sea tan chistoso... Los conductores de noticieros, ¿no? Sí, bueno, a ver si se me da ya que vaya Toño de Valdés, también me encantaría. Oye, justamente te gustaría que Lucero estuviera en esa barra con ustedes... Claro, claro. Que ya se quede permanente. Claro, Lucerito, Daniela Luján, también hay muchos nombres que hemos mencionado, porque también sin querer, me caigo de risa, terminó siendo un semillero. Claro. Ya ahorita ya vemos series en el compañito Mariacel, también la serie ya de Margalev, que salió de Familia de Diez, está Michelle en cine y en series, Regina Blandón, Poncho, ¿no? Ya hay muchos que están haciendo musicales, cine, y creo que es parte del compromiso y la responsabilidad del programa, también seguir tratando de descubrir nuevas personas, aunque sé que la gente ya ha conectado mucho con algunos de los que ya son un clásico, como Margalev, Fazlich, Mariacel, pero bueno, al final se trata de que sigamos creciendo y de que sigamos regalándole a la gente cosas inesperadas. ¿A quién se integró en esta nueva temporada? No sé, estamos esperando a estas juntas, les juro que yo me acabo de enterar que regresamos el 22 de julio, me enteré ayer. Yo sabía que lo más seguro es que hubiera una décima temporada, pero no sabía cuándo íbamos a empezar, y tuve hace dos días una cena con Margalev, Fazlich y Lalo Suárez, productor de este programa, y un poquito para ponernos al tanto de cómo nos había ido de Año Nuevo y que venía, los invité al teatro, hoy lancé una nueva canción, hablando un poquito de todo lo que viene Perverso con Luis Ángel, el flaco, escúchenla, está hermosa, y justo hablábamos de, oye, ¿y cómo ves? Pues sí, estábamos analizando de, ok, la platas, a ver si no está en novela, ustedes cómo están, cuándo tienen llamados, cuándo no, cuándo es una posible fecha, será el segundo semestre, va a la casa de los famosos con nosotros, a quién podría ser padre, invitar, y demás, pero fue algo como al viento, la verdad es que es lo que más me entusiasma ahorita de conocer esto, más allá también de hermanos y hermanas disfuncionales, los nuevos juegos, cuando no estamos grabando constantemente nuestro chat, es un chat donde compartimos ideas, compartimos videos que encontramos en las redes para hacer nuevas dinámicas, y ahora empieza este proceso de juntarnos, de echar unas chelas, de platicar, como lo fue el tortillazo en casa de Mariana el año pasado, y terminó siendo el video más viral con Lucero y Lucerito, pues sí, así es. Oye, justamente de estas vivencias que tú dices como familia han recorrido, se han casado, han tenido hijos. Divorcios. Divorcios, y ahora vemos también que están viviendo ese cambio que Michelle ha hecho en su vida. Sí. ¿Cómo lo han visto ustedes? Porque la verdad se ve muy guapa, se ve muy bien, a pesar de que ha sido un poco criticada, juzgada, porque ella, porque ella luchaba, ¿no? Contra eso de, pues yo, yo soy gordita y así me quiero, y ahora se contradice. ¿Tú qué opinas? Es que no es contradecirse, es por salud. Y no solo el cambio de Michelle, el cambio de todos. Nuestra comedia ha evolucionado, ha cambiado, hemos buscado fomentar la inclusión, hemos dado visibilidad a temas donde, de una manera del humor, nos ven muchos niños, y tratamos de que, de que se normalice el que dejemos ser a los demás como quieran ser, y que apoyemos, y que no tenemos que juzgar. Normalmente, si recorren los 10 años, las 10 temporadas, en Me Caigo de Risa, cuando hay un chiste o algo, siempre lo hacemos de nosotros para nosotros. No, no hacia afuera, porque es algo que hemos estado cuidando mucho. Siempre la línea es algo que puedas decir en una cena con tu hija presente y con tu mamá presente. Si a partir de ahí lo puedes hacer, y pasan muchos filtros. Tratamos de ser muy cuidadosos y hemos también visto este cambio en la comedia, donde nosotros no solo lo respetamos, lo fomentamos. Y en base a esto también hemos tenido muchos cambios, no solo el de Michelle. Ha habido muchos otros cambios que a lo mejor ustedes no se dan cuenta. Ha habido mucho trabajo, muchas pláticas de sensibilización. Ha habido muchos procesos con fundaciones. Y al final, me caigo de risa es eso. Es una terapia en la que hemos aprendido a amarnos y disfrutarnos, mandar un mensaje bonito, con la responsabilidad de mandarlo bonito, pero como lo tomen los demás, ya no es nuestra responsabilidad. Y en este caso, Michelle está más feliz que nunca. Si la critican, la criticaban antes, nos seguirán criticando y nosotros seguiremos siendo felices. A mí me encanta verla feliz, más saludable que nunca, más sonriente que nunca. Y cumpliendo sueños como el de llevarse a su mamá a Europa y vivir cosas que nunca habían vivido, verla dirigir, verla escribir, que haya una serie de ella. Es de mis mejores amigas. Hemos cantado juntos, hemos dado conciertos, hemos escrito guiones. En pandemia disfrutamos mucho. Ella empezó Faisy Nights, ella fue mi primera cómplice. Yo amo que sea feliz. Siempre voy a estar ahí para ella, en las buenas y en las malas. Y ahorita creo que está viviendo su mejor momento. ¿Te gustaría que regresara? Claro, yo extraño mucho a Michelle, me gustaría que regresara a Lechuga, me encantaría que regresara a Regina. Pues hay una nostalgia de esa primera temporada, ¿no? Con Violeta, con Zoraida, Tamara Vargas, Claudio Herrera. La verdad es que ha sido una familia enorme y que después verlos conduciendo como Diego Derice, ¿no? O verlos en cine, como ahora Michelle, Regina. No es como que el programa sea mío, pero sí sé que este programa nos ha dado esa oportunidad a todos. El que yo ahorita estuve en el programa de fin de año, me hablan para el 15 de septiembre. Eso no pasaría con Galilea, con Andrea, no pasaría si no fuera por Me Caigo de Risa y estamos muy agradecidos. ¿Y que ustedes regresaron esas noches de familia a tener cinco, no? Es que eso es lo que dicen, pero en realidad no es que nos, o sea, más bien para nosotros fue una oportunidad de trabajo, además siendo nosotros, como que a Regina la conocían como la niña peluche, a Fazlich el de la nariz, pero no sabían nuestros nombres y yo no trabajaba en esta empresa. Y con nosotros, sin querer, no es que nosotros quisiéramos que regresara a la familia. Nosotros, desde la primera temporada, tratamos de hacer un contenido que a nosotros nos gustaría ver en la tele. Chistes, creatividad, forma de improvisar, que a nosotros nos gustaría, no subestimamos, no es como de esto les va a gustar. No, o sea, a nosotros no nos gusta, no lo hacemos, aunque pensemos que le gustaría a alguien más. Nosotros vamos a divertirnos y lo demás ha sido consecuencia. No lo teníamos ni la gira, ni el juego de mesa, ni diez temporadas, lo teníamos, no lo hubiéramos soñado nunca. Oye, pues como idea podría ser que ahora para la décima temporada, pues un especial donde se integren, pues un especial donde están todos los canes. Bueno, en las 100, en las 200 y en los 300 programas ha pasado. Ya cada vez cabemos menos, o sea, somos muchísimos. Estefanía Ahumada, que ahora va a salir en el video de Perverso, ¿no? Es que se han sido demasiados, han sido demasiados y nos han tocado cambios de ciudad, divorcios, casamientos, embarazos. Esto, este programa me ha cambiado en lo profesional, como ustedes ya lo saben, pero también en lo personal. Y les puedo asegurar que muchos de estos hermanos disfuncionales y hermanas van a estar conmigo toda mi vida. Oye, ¿y de los primeros invitados que tendrás? Ay, perdón. ¿El secreto para durar tantos años? Pues yo creo que la humildad es un programa que va mucho de la humildad, porque nunca vamos a terminar de creernos lo que... O sea, siempre pensamos ni tan guapos como nuestra foto de Facebook, ni tan feos como la licencia de conducir. Hay gente que dice que somos muy buenos, hay gente que dice que somos muy malos. Nosotros lo único que intentamos y que creo que es la clave de Me Caigo de Risa es siempre recordar que lo más importante es el programa. Ni el conductor, ni el elenco. Y después del programa, el invitado y todo esto, para quien creo, es quien recibe todo esto, que es el público. Y siempre trabajamos en el ego, en no sentirnos muy buenos o muy guapos o muy acá y reinventarnos. Siempre vivir fuera de la zona de confort. Para nosotros creo que es el lugar donde está el crecimiento. Oye, ¿y ya tienes el primer invitado? No, si no tenía ni la fecha. No tenía ni la fecha, pero te digo, a partir de ahorita empieza a moverse Adamari, por ejemplo, como lo comentaba hace rato. Me encantaría, porque yo no la conocía. El Potrillo, evidentemente. Gloria Trevi, me encantaría. Yuri, que regrese Jaime Camil, Eugenio Derbez, Salma Hayek. No sé, yo pienso muy en grande, porque ya me di cuenta que los sueños sí se cumplen. Así que voy a practicar mi inglés y en una de esas, pues hasta puedo traer a Sofía Vergara, puedo traer a Jimmy Fallon. Oye, ¿crees que puede ser como otro rollo? Gracias. Gracias, gracias, chicos. Pues este Adam Ramones en su momento hizo eso. Sí, yo creo que es diferente, pero si yo empecé a conducir fue porque admiro a Adam Ramones. Yo amaba otro rollo. ¿Qué es eso? ¡Cálmense, por favor! ¡Espíritus! Yo amaba otro rollo y ahora trabajo con el equipo de otro rollo. Lalo Suárez, Mauricio Castillo, Jair, Bilú, Gaby Plata, Roxana, Castellanos. Amo otro rollo. Me encantaba lo que hacía Dal Ramones. Y bueno, pienso sí, que trascienda como un programa, como otro rollo o como Chabelo. Sí, que trascienda, pero como con su personalidad propia, como me caigo de risa. Oye, ¿cómo vas a celebrar estos 10 años? No sé, no tengo ni idea. Miren, tenemos un día, ahorita les digo, no sé qué día de febrero, creo que es el 20 de febrero, 21, es el día de me caigo de risa. Es el día que por primera vez nos juntamos y lo llamamos día de me caigo de risa. Entonces normalmente ese día con los que podamos nos juntamos a destapar una botellita de vino, pero pues sin duda lo que sí celebraré es el regreso a estas grabaciones y ahora voy a ser más despachatado que antes. Siempre tuve más presión de que funcione, de que la gente me reconozca, de si conectará o no el programa, ahora vamos en pandemia, no te vayas a enfermar, se puede enfermar cualquiera menos tú. O sea, como mucha responsabilidad. En este caso sé que hay mucho compromiso porque la empresa parecería que da por hecho que va a funcionar y nosotros nunca damos por hecho nada, pero sí me voy a dar un poquito la libertad de disfrutarlo más, de proponer más, de sentirme un poquito más en las decisiones para disfrutarlo porque han sido 10 años donde nunca nos hemos dado la oportunidad de relajarnos mucho, la verdad. Y no lo vamos a hacer en esta, pero sí trataré de reinventarme también y de disfrutarlo de una manera diferente. ¿Qué opinas de que Televisa está tratando de volver a traer al público joven al Canal 5? Si recuerdas en los 90 era el lugar del público joven. Y ahorita con tantas plataformas, pero creo que han hecho un muy buen trabajo también con lo digital en todos los programas y ahí sí quisiera ponerle la estrellita, me caigo, porque fuimos el primer programa en usar hashtag, el primer programa que leíamos lo que decía la gente, hasta yo lo decía al aire, arriesgándome a que me regañaran y terminó siendo parte del éxito de esas primeras temporadas y ahorita seguimos apapachando eso, generando contenido para que la gente lo consuma en internet y también buenos resúmenes de lo que pasó para que luego nos vuelvan a encontrar. Y pues me gusta que hagan, o sea, es parte de la responsabilidad de cualquier plataforma, cualquier canal, ¿no? Que la gente de todas las edades vaya a consumir los productos que están ofreciendo. Nosotros sabemos de esa responsabilidad, por lo menos con nuestro programa y tratamos constantemente de hacer equipo, de apoyar a los nuevos programas. Son amigos todos, somos personas que nos conocemos desde hace mucho, hay nuevos proyectos, Tania Rincón, Ceci Galeano, Poncho de Nigri, la verdad es que son amigos desde hace mucho y a Damari ahora tenerla en la misma barra a mí me encanta y pues nada, yo creo que es la responsabilidad, no solo del canal, también de los programas, ¿no? Queremos que nos vean, es nuestro trabajo y al final la idea es hacerlo bien. Ojalá regresen todos los jóvenes a ver El Cinco, a ver Me Caigo de Risa y si no vienen iremos por ustedes hasta el TikTok si es necesario. Y este éxito también lo compartes y se extiende a la producción, a tu faceta como cantante, a la discusión, al doblaje, al teatro. Yo todo lo que hago desde antes de Me Caigo de Risa es con mucho amor, me siento un bendecido de poder trabajar en lo que más amo y en lo que siempre soñé porque soy de León, ¿cuándo me iba a imaginar yo estar en la tele? Pero también cuando gané el premio TV y Novelas, que me tocó en pandemia, cuando estaba, creo que estaba nominado contra Adrián y contra Omar y yo les dije que yo tenía ventaja porque tenía un elenco espectacular atrás de mí, o sea, el trabajo de ellos era solos con dos participantes y el mío es con la complicidad de 15 personas más y además un equipo de producción de Lalo Suárez que después de 10 años me cuidan tanto, o sea, la verdad es que saben cuando ando cansado o si tuve un mal día y que saben que aunque tengamos un mal día, nos gusta darle la vuelta, entonces siempre ellos lo que esté en sus manos lo hacen y sí, pues ahí me facilitan el trabajo. Oye, ¿cómo va el proyecto de su papá que nos comentaba? No, yo sigo haciendo la tarea, de hecho ayer, ayer a las 11 de la noche en punto, en lo que veía el documental de We Are The World, vámonos, yo sigo haciendo la tarea, pero no es algo que me obsesione, o sea, lo estamos buscando y si llega perfecto y si no llega, no pasa nada. En tu faceta de cantante lanzaste Perverso, cuéntanos sobre este proyecto de Moncance y yo también. La música es mi terapia siempre, estaba haciendo los Pantufla, que también ya regreso con este grupo de covers y muy diferente a lo que me expongo con mis canciones originales y es un proyecto que venía planeando desde hace mucho, creo que en México nos hace falta mucho la colaboración entre amigos, a veces por los management o las disqueras no se puede y de la mano de todo este camino en esta industria, el primero fue Román Torres de Matiz, que es mi hermano, le dije vamos a hacer una rola juntos, pide los permisos que necesites y pum, y salió Te Propongo el año pasado. Este es el segundo sencillo, salió hoy Perverso con alguien que admiro de los recoditos desde la canción de Ando Bien Pedo, pues le dije Luis Ángel quiero hacer algo contigo y charmó Perverso, no pude contar con el flaco porque está dirigir en Estados Unidos para el video, entonces también fue mi primera oportunidad dirigiendo videos y dirigí a las dos actrices del video que son Estefania Humada y Carol Sevilla, que es la primera vez que actúa o que es la modelo de una canción que no es de ella, que también es una gran amiga y la admiro mucho, vienen varias más, la siguiente va a ser con Edwin Luna, trabajaré con la casetera, hay planes para muchos más pero responde a una necesidad de compartir, a una necesidad de colaborar y a una necesidad de seguir generando música que me parece de repente hubo un boom por los covers de todo tipo y de repente creo que todo el mundo tiene miedo a invertir a personas nuevas y mejor subirse al tren de alguien que ya funcionó por las redes sociales o algo y no y yo sigo creyendo en apoyar nuevos talentos como las Queens of Rock, el proyecto que estoy produciendo, el que conozcan de la mano de que me vaya bien a mí a los demás pantuflas que son grandes artistas y el lanzar música de la que amo, de la que me gusta cumbia norteña o regional o de repente salsa con grandes amigos que admiro y esperando que la gente conecte pero es lo que les digo, yo soy responsable de cómo lo entrego, no de cómo lo reciban pero espero que lo reciban bonito no, eso sí, no, no sabría ni componerlos, no, te voy a decir que creo que, creo que, digo, si algún día empiezo a escuchar muchos y me dan ganas de escribir uno, claro que sí, pero, no, de que puedo, puedo, pero, pero es como si me ponen a ser guapo de telenovela, pues, podría, pues mira, cuando uno es actor le pondrías pues sí, pero no sé, porque soy más de balada, o sea, hablando de lo regional, pues yo crecí escuchando el recodo, escuché los buquis, este, como que de repente meterme a algo que apenas se está poniendo de moda, yo no conocía los corridos tumbados, entonces, si me preguntas, a mí, yo disfruto más de lo que estoy haciendo Selena, los cumbia kings, este, Pandora, este, Yuri, todas estas power ballads de los ochentas y todo, eso sí, subirme a un tren que está funcionando, no es porque está funcionando, no creo que me saldría muy bien y no me gustaría entregar eso, lo podría hacer, pero no me gustaría entregarlo porque, creo que sí, me vería muy forzado ¿Sacar el disco? Pues es que ya no se utiliza lo de los discos, pero sí mi idea es sacar 12 sencillos y después sacar un material, ya no sé ni siquiera si escuchan discos, a mí cuando estaba en perfiles me entusiasmaba el librito, las fotos, los agradecimientos, pero ahorita ya no hay ni donde escuchar los CDs, ya los carros no traen ni para tener el CD, entonces, no sé, pero sí me encantaría, o un vinil, que ahora están regresando, sí yo hago lo que se me ocurre, lo hago, la marca de ropa, lo que, esta vida es muy cortita y está hecha, por lo menos yo sé que mi vida es para ser feliz y voy a hacer todo lo que se me ocurra, escribir guiones, hacer un musical, hacer una película, escribir yo el guión de la película sacar el disco, hacer mi marca de ropa y todo se me ha ido cumpliendo, así que, sí, seguro sí, y giras y todo Gracias chicos, gracias Gracias